¡Hola! ¿Cómo me llamas? Dame tu nombre, juro guardar lo que quieras Tema, te doy el mío, puedes guardarlo dentro de tu pecho también ¿Cómo me llamas? Bailando su nombre de pies Y no lo voy tanto de ayer Cierra los ojos para ver si se convencen tus pies Cierra los ojos para ver si se convencen tus pies Acércate un poquito de siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!